Tu pasión es el fútbol, vives de ello, pero te consideras o eres muy malo cuando estás en el campo. Hay varias razones por las cuales podrías no ser un buen jugador de fútbol. Para esto es importante identificarlas para poder trabajar en ellas y mejorar tus habilidades. Así que amigos, si te encuentras en este problema, hoy es tu día de suerte. En esta ocasión no traigo una, ni tres, ni cinco, sino diez razones breves y cortas con tu solución para que seas una bestia y la rompas en el fútbol. Dale mucho apoyo a este video para que este video le llegue a los más necesitados y así puedan salir de este problema. Así que no se diga más y empecemos con este tutorial. Practica regularmente La práctica es la clave para mejorar cualquier habilidad. Dedica tiempo regularmente a practicar tus habilidades de fútbol, ya sea solo o en equipo. Mejora tu condición física El fútbol y cualquier deporte requiere de una buena condición física para que puedas sobresalir. Para esto te aconsejo realizar ejercicios de acondicionamiento físico que incluyan trabajo cardiovascular, ejercicios de fuerza y flexibilidad. Trabaja en tus habilidades técnicas Dedica tiempo a trabajar en tus habilidades como el control del balón, el pase y el tiro. Utiliza herramientas como conos y obstáculos que se le asemejen para mejorar tu habilidad para driblar. Juega en diferentes posiciones Jugar en diferentes lugares dentro del campo te puede ayudar a desarrollar una excelente visión y a comprender el juego. Intenta jugar en diferentes posiciones para aprender más sobre el juego y mejorar tus movimientos. Observa y aprende de jugadores Para este punto te recomiendo que veas partidos en vivo o recopilaciones en internet y veas específicamente a ese jugador, cómo se mueve y qué habilidades usa dentro del campo. Estudia cómo juegan los jugadores y si puedes replica ese mismo movimiento en un espacio libre. Trabaja en la comunicación La comunicación es esencial en el fútbol, especialmente en la defensa. Habla y escucha con tus compañeros de equipo durante el juego para que así tengan una defensa sólida. ¿Qué onda bro? ¿Qué te pasa? Es que no te escucho Que salimos bro, recuerda la señal para dejarnos en fuera. Vámonos, vámonos Sé un futbolista de equipo El fútbol es un deporte en conjunto, así que asegúrate de jugar para el equipo en lugar de solo para ti. Trabaja en tu habilidad para pasar el balón y apoyar a tus compañeros de equipo. Mantén una actitud positiva Mantén la cabeza en alto con una actitud positiva y enfócate en mejorar esas habilidades, esos movimientos en lugar de preocuparte por los errores. Recuerda que los fallos son oportunidades para aprender y mejorar. Dedica tiempo a recuperarte El fútbol es un deporte físicamente exigente, por lo que es importante dedicar tiempo a recuperarse después de los entrenamientos y partidos. Asegúrate de dormir lo suficiente, hidratarte bien y estirar antes y después de cada actividad. Diviértete Al final de todo, recuerda que el fútbol es un deporte divertido. Asegúrate de disfrutar el juego y divertirte mientras mejoras esos movimientos. Recuerda que todas estas razones son oportunidades para mejorar y convertirte en un excelente futbolista. Con práctica, esfuerzo y dedicación puedes superar cualquier adversidad. Así que sigue estos consejos que te doy y te aseguro que tu vida dentro del terreno de juego será otra. También otro tip que te quiero dar es que nos sigas en nuestras redes que están apareciendo aquí en pantalla porque estamos subiendo videos diferentes, mini tips que no quiero que te pierdas. Así que chicos, ya se las saben, pongan en práctica todo esto que les estoy brindando. Soy tu amigo El Vecino y te veo en un próximo tutorial. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!